El torneo Apertura 2018 La solitaria anotación del encuentro, y que valió el pase para el Gran PES a la siguiente ronda del certamen, fue del ecuatoriano Vinicio Angul en el minuto 65, luego de que pasaron varios minutos entre el juego de ida y este minuto que marchaban sin gol. Fútbol Dorados de Sinaloa festeja cumple del peluso el encuentro cayó en el mismo ritmo que se jugó el primer duelo de esta serie, en el que ninguno de los dos conjuntos se animaba a ir al frente por temor a verse sorprendido, sin embargo, fue el cuadro local el que falló en la marca y quedó eliminado. Luego de la anotación del conjunto visitante, Mineros tuvo para emparejar los cartones, cuando, en el minuto 80, Roberto Nur se remató con la cabeza a bocajarro, pero el arquero argentino Gaspar Servio le quitó la opción con gran lance. Al final, la escuadra zacatecana se fue con todo al frente en pos del empate pese a jugar con 10 hombres por la expulsión de Eder Cruz en el minuto 66, lo que de alguna forma mermó su empuje, y ya no le alcanzó para más y dijo adiós a la liguilla. El silbante Oscar Mejía García amonestó a Heriberto Aguayo, Sergio Flores, Sebastián Fácil y expulsó a Cruz con Roja directa en el minuto 66, del lado de Mineros. También mostró catón preventivo a Fernando Arce y Edson Rivera, de Dorados, Fútbol Maradona debe operarse ante grave problema en las rodillas fútbol ni un milagro salvó la Atlas de Goliza del Santos Laguna. ¡Gracias!